Hola a todos los seguidores de Foroaletismo, hoy vamos a ver la Homa Stone Beeper 2 o 2018 como la queráis llamar, que es una zapatilla de entrenamiento ligero para corredores neutros o pronadores leves y que si ya vimos en la Homa Supercross que había pegado un buen cambio con respecto a la versión del año pasado, pues con la Stone Beeper pasa un poco lo mismo, ha cambiado tanto que incluso se podría llamar de otra manera. El año pasado cuando hablamos de ella, de la primera versión, dijimos que era la zapatilla de entrenamiento rápido de Homa, pero que por peso y por reactividad no podía llegar a categorizarse como una zapatilla mixta. En los dos últimos años han visto a la luz muchos modelos que podemos considerar de entrenamiento ligero, modelos que tienen bastante amortiguación y estabilidad, pero que no dejan de tener un puntillo de velocidad, así que yo creo que las Homas Stone Beeper pegan bien dentro de este segmento. No son tan lentas como las Homa Gispalis o las Supercross, de las que ya hablamos, que son más contundentes y más trotonas, más de entrenamiento puro, pero no son tan rápidas como para compararlas con unas Adidas Boston, unas Mizuno Wave Shadow o unas New Balance Fresh Fontante. Así que no son unas mixtas ni mucho menos. Sí que podríamos compararlas, salvando las diferencias por supuesto, con unas Brooks Levitate o con unas Asics Dynaflight. Metiéndonos en materia, podemos ver en la media suela de las Stone Beeper, que es de una única pieza de rebound, un material relativamente nuevo, pero que ya incorporaba a la versión anterior. Aunque tenía otra composición y se combinaba con el más clásico Phylon, que utilizan aún otras zapatillas de la marca, como la Supercross. El rebound, para hacernos una idea, es algo así como el bus de Adidas, y de hecho tiene el mismo dibujillo, no sé si se puede apreciar bien con la cámara. Es un material más blando y más reactivo que el EVA original, por lo que necesita una menor cantidad de material para proporcionar la misma cantidad de amortiguación, haciendo que la zapatilla también sea un poquito más ligera. En la Stone Beeper, el rebound, como digo, no se combina con Phylon, como sí pasa en la Supercross o en la Ispalis. Lo que se quiere conseguir es una mayor velocidad y reactividad, una zapatilla más pura de entrenamiento como pueden ser esas que digo, la Ispalis y la Supercross. Aún así, podemos ver que la media suela no deja de ser contundente, tiene un grosor bastante ancho y de hecho la zapatilla tiene un perfil bastante alto. El drop es de 10 milímetros, y como curiosidad, esto se puede ver en la suela, que pone aquí un D10, que quiere decir que tiene un drop 10, y que ya venía en la versión anterior, solo que en la versión anterior ponía D12 porque el drop era de 12 milímetros, obviamente. Es una zapatilla dirigida principalmente a corredores neutros, pero yo creo que los pronadores leves la pueden utilizar sin problema porque es bastante estable. Por el chasis que tiene, por esta pieza de Stabilis, que podemos ver desde la suela, y que así evita que la zapatilla torsione mucho. Es un elemento que lleva muchos modelos de la marca y de hecho es de las pocas cosas que conserva con la Stone Beeper anterior. Ya que estamos en la suela, podemos ver que ha cambiado muchísimo, tanto en el taqueado como en las ranuras de flexión. Parece una zapatilla completamente diferente. El material principal es un caucho que resiste bien a la abrasión y que hace que la zapatilla sea bastante durable. Otra cosa no, pero las jomas, si por algo se caracterizan, es por ser bastante durables. No tengo claro que el material del taqueado de la zona delantera, de estos circulillos, sea el mismo que el de la parte trasera, porque no tengo las herramientas necesarias para medirlo. Por tacto no lo parece. Así tocándolo y analizándolo un poquito, no lo parece. Y lo lógico sería que no lo fuera, pero la marca no dice nada al respecto. Y tampoco quiero aventurarme a decir que sea diferente. Tampoco se observa mucha diferenciación entre uno y otro. No ya en el color, obviamente, sino en cómo está fabricado el taqueado. Así que puede que sí que sea el mismo, pero el tacto en cuanto a dureza parece diferente. Tendremos que medirlo bien y lo añadiré a la descripción cuando lo sepa al 100%. Si nos vamos al upper, podemos ver que tiene la mayoría de las tecnologías que tienen los últimos modelos de HOMA. Está fabricado con nylon personalizado y un TPU lateral, que da un poquito de ligereza al corte. No tiene cosidos y, bueno, tiene termosellados para evitar rozaduras. También se ha fabricado con el nuevo sistema que está utilizando HOMA para la unión entre la suela, o, bueno, más bien la media suela y el upper, que se llama A360, que ya traía la HOMA Supercross, por ejemplo. Y que lo que trata de conseguir es que en la fase de pisada el peso del corredor se distribuya de manera uniforme a lo largo de todo el upper. Esto sirve para evitar puntos calientes y así rozaduras. En cuanto a ajustes, es una zapatilla bastante cómoda en la primera puesta. Eso no se le puede poner ninguna pega. Quizá la HOMA tiene esa fama de que no son todo lo cómodas que deberían en la primera puesta, pero la verdad es que los últimos modelos no tenemos ninguna queja. Han mejorado bastante en este aspecto y eso de cara a las ventas en tienda afecta bastante. Siguen teniendo un tacto firme de amortiguación, eso sigue caracterizando a la marca, sin duda alguna. Y eso es algo que no le gusta a todo el mundo, que hay gente que prefiere un tacto más blandito o que asocian ese tacto blando a cantidad de amortiguación, pero bueno, en términos de ajuste, que es lo que decía, sí que se ha notado la evolución respecto a hace dos años. El contrafuerte, como podemos ver, es también bastante contundente y protege bien al pie y además le da un extra de estabilidad a la zapatilla, que unida a la Stabilis, pues como digo, puede servir perfectamente para pronadores leves que quieran una zapatilla un poquito más estable. Así que esta es la HOMA Stone Beeper. Zapatilla de entrenamiento ligero, como decía, con 290 gramos de peso, que está un poco por encima de sus rivales, pero que bueno, que tampoco es alarmante. Como es habitual en los modelos de HOMA, lo que más llama la atención de esta zapatilla es la excelente calidad-precio que tiene, la relación calidad-precio. Creo que el precio oficial está entre 95 y 100 euros, pero no es rara encontrarla por mucho menos. Por 50, 60 o 70 euros es normal encontrar la Stabilis. Para el tipo de zapatilla que es, la durabilidad que tiene, que es excelente, y todo lo que ofrece, pues la verdad es que es un precio muy muy bueno. Bueno, ¿hay zapatillas mejores en cuanto a confort, reactividad, sensaciones, etcétera? Pues sí, no vamos a engañar a nadie, pero por un precio bastante superior. Las mismas Levitate que decía antes, creo que están en 160 o 170 PVP, y las Dynaflight creo que son 180. Cuestan bastante más, no porque no lo merezcan, pero bueno, en relación calidad-precio no tienen nada que hacer contra las HOMA, a no ser que se encuentre alguien un chollo de manera muy puntual. Así que para los que estén empezando a correr y no les guste correr con mucho peso en los pies, pero no estén preparados para irse a por unas R4000, las HOMA Marathon, que son más rápidas, más cañeras, pues las HOMA Stone Viper son una opción más que interesante. Espero que os haya gustado el análisis, y para cualquier duda, no tenéis más que preguntarme en los comentarios de abajo, y agradeceré si le dais al me gusta o si os suscribís al canal. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.